Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera, como lo hacemos todas las noches aquí en la red. Esta vez vamos a hablar de educación, pero desde una óptica distinta. A propósito de este libro, que se llama Maleducados, así, de manera bien puntuda, lo plantea su autor, Ricardo Martínez. Él es académico, trabaja en muchas universidades de Santiago. Él es licenciado en lingüística y magíster en estudios cognitivos de la Universidad de Chile. Preferí leerlo porque seguro que no me salía así de una. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. ¿Por qué elegiste ese nombre para el libro? Es un nombre que engancha, a pesar de que hay muchas cosas que son contradictorias cuando uno ve la educación en Chile. Hay cosas que están bien, hay cosas que están más o menos, hay cosas que están mal. Y yo traté de cubrirlas todas con un sistema de preguntas y respuestas, donde uno trata de destacar las cosas y traté, en general, de tener un punto de vista neutral. Vale decir, no introducir una ideología, una perspectiva, sino que tratar de ver qué era lo que decían los datos y también con mi experiencia. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando que a través del Twitter, a los que comenten, opinen, tengan una mirada respecto a lo que estamos conversando con Ricardo Martínez, les vamos a regalar, la producción se va a poner en contacto con ustedes, el libro Maleducados de Ricardo Martínez. Ricardo, ¿por qué entrar a un tema como este de educación? Y yo te iba a preguntar también un punto de vista, porque por lo que conocemos de la discusión que hay hoy día en Chile, respecto a cómo reformar la educación, cómo hacerla mejor, en fin, todo lo que se está discutiendo, evidentemente hay miradas ideológicas, de lo que uno espera del rol del Estado, por ejemplo, de la forma en que se enseña, de lo que pasa al interior del aula, del rol de los profesores, en fin, de los municipios, quién se hace cargo, cuánta libertad existe, no debería haber esa libertad, hay una mirada ideológica. ¿Cómo se hace el ejercicio de ir respondiendo preguntas, que ya vamos a entrar a ellas, porque son 40 preguntas que Ricardo busca responder, ¿cómo se entra a ellas sin, tratando de mantener este equilibrio? Yo creo que la perspectiva de ecuanimidad pasa fundamentalmente por el tipo de lector o lectora en que estaba pensando. ¿En quién? O sea, yo estaba pensando en una persona que está interesada, todos estamos interesados en la educación, pero que no necesariamente fuera un especialista, sin por eso necesariamente bajarlo a una cosa muy, muy sencilla, pero tratando de responder las preguntas de la manera más clara. O sea, tratar de decir sí y no, en la medida de lo posible, ver los puntos de vista, ver también las investigaciones y también mucho de mi experiencia, habiendo hecho clases, habiendo estado en universidades, habiendo trabajado en el sistema del ministerio, etc. ¿Y hay muchos mitos? En general, yo diría que el principal mito es que la educación chilena es muy mala. Hay una perspectiva como que la educación chilena está en una situación de crisis, y yo creo que, claro, me acuerdo que el filósofo coreano Byung-Chul Han dice algo así como que vivimos en una sociedad que funciona mucho en base al escándalo. O sea, que en general tratamos de decir esto está pésimo y ahí tomamos las acciones, más que tratar de tener una mirada más mesurada. Yo, en general, sobre todo porque uno se va encariñando con la educación en la medida en que participa en ella, trato de tener una mirada más neutral e incluso un poquito más optimista, a pesar de que está lleno de problemas por todos lados. Ahora, el libro busca responder ciertas preguntas para apuntar a lo que es mito y verdad. ¿No entregar soluciones o también? No, no. El libro no está pensado como un libro de políticas públicas o como un libro que entra en una especie de debate. Es más bien un libro de consulta que las personas pueden leer respecto de múltiples fenómenos que tienen que ver desde la educación escolar hasta los posgrados y de alguna forma orientarse respecto de una respuesta que esté más fundamentada, que tenga algo de experiencia, que cuente anécdotas también y que de alguna forma esté hablada desde un punto de vista en primera persona, pero también con documentación. Vamos a provocar algo de la conversación con Ricardo haciendo las preguntas que él propone en el libro, porque propone ese número de preguntas y les entrega una respuesta. Y es bien arriesgado Ricardo porque no solamente argumenta, sino que inmediatamente la responde. Dice sí, no, puede ser, no tanto. En fin, va tratando de situar a la persona en cuánto efectivamente de esas preguntas se pueden responder con un rotundo y cuántas efectivamente son más abiertas. A ver, partamos por la primera y que tiene que ver con algo que nos hemos repetido harto, que es los lugares de educación y que yo lo escucho harto a propósito de las marchas. Dice, la primera pregunta, ¿es cierto que la educación se produce en la casa incluso más que en la escuela? Y la respuesta de Ricardo es sí, ¿por qué? En los años 60, tanto en el mundo de los Estados Unidos como en Francia, se hizo un descubrimiento que fue súper importante, que es el hecho de que el origen del cual provenían los estudiantes implicaba mucho cuáles eran sus resultados. O sea, los estudiantes que venían de lugares que tenían, como se llama técnicamente, más capital cultural, tendían a tener mejores resultados. Y eso de alguna forma creó una especie de tendencia y es algo que se ha ratificado en múltiples investigaciones, que efectivamente en una casa donde se tienen más libros, en una casa donde las conversaciones en la sobremesa son más profundas, donde se lee el diario, donde hay una especie de reflexión, donde los padres tienen más formación, efectivamente los hijos tienen resultados mejores. Pero eso no significa que es lo único. ¿Por qué? Porque después, en los años 70 y sobre todo en nuestra época, ha emergido mucho la idea de que, bueno, qué es lo que hace la escuela y aparece la idea de las escuelas eficientes o las escuelas que logran de repente romper esas tendencias. Porque si no sería una especie como de círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de en qué punto de vista se ponga uno, y habría una cosa media fatalista. No es la idea de ser fatalista. Pero efectivamente la casa cumple un papel fundamental. Sí. Y te quiero agregar, a lo mejor no está dentro del libro, pero quiero aprovechar de Ricardo, a propósito de todo lo que estudiaste, miraste, leíste, en fin, para poder elaborar las respuestas a estas preguntas que tú mismo provocas, es cuánto además aprenden los chiquillos fuera del aula y no necesariamente en la casa. Me refiero a otras cosas que pueden pasar en su entorno, a lo que pueden captar, las distintas edades que viven, a la conversación con los amigos, al momento en hacer comunidad o colectividad en su propio colegio, en fin. Hay una pregunta que se responde un poco con eso, a pesar de que la pregunta no tiene que ver, que es el uso de las TICs. Las TICs, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer lomos saltados viendo YouTube. O uno, de repente, ve... Igual le puedes pegar a la cocina. Claro, 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 pero claro, yo no cocinaba mucho, pero mi lo... Pero es un tutorial de YouTube, porque hay tutoriales para todo. Hay tutoriales de YouTube de todo. Uno entra en la Wikipedia y hay más información. O sea, hoy día vivimos lo que se llama una sociedad del conocimiento, que yo prefiero llamar una sociedad del aprendizaje, donde todos estamos aprendiendo. Me acuerdo que un profesor que trabaja en el MIT dio una charla el otro día en una reunión a la que asistí, y él hablaba de que muchas veces los estudiantes, ya no solo en la universidad, en el MIT en los Estados Unidos, no solo toman la información que sus profesores les dan, por ejemplo, cómo resolver un problema, un algoritmo matemático, sino que descubren un tutorial y dicen, mira, el profesor no lo está explicando tan bien, pero aquí se explica en dos minutos. Por lo tanto, también los profesores están en un entredicho, porque la información le llega a los estudiantes o a todas las personas por muchas otras vías que las que existían con anterioridad. Sí, yo escuchaba el otro día a un entrevistado, una especialista, un economista, que decía que hacer clases hoy día cada vez es más desafiante, sobre todo por los cursos que están más empoderados y que efectivamente tienen información y que de repente es mucho más clara que la que los mismos profesores pueden entregar. Entonces, el profesor tiene que estar muy atento a responder esos requerimientos, a entender cómo llegar más fácil, a lo mejor a presentar los problemas, en fin, la discusión frente a los alumnos. Pero también es un poco al revés, o sea, el profesor también aprende. Yo tengo un ejemplo que aparece citado en el libro. Yo estaba explicando un sonido de la lengua humana, que es un sonido que solo ocurre en ciertas lenguas en el sur de África, que es un sonido que se llaman clics y pops. Y no lo podía explicar muy bien, porque, claro, yo no sé reproducir el sonido, porque es una cosa que muy pocas personas en el mundo utilizan. Y de repente alguien llegó y dijo, hay un video de la Miriam Maqueva, que es esta famosa cantante subafricana, en que canta con esos sonidos. Y pusimos el video y, claro, de ahí en adelante, todos los años muestro el mismo video. Entonces, también te pasa que el estudiante también te puede enseñar a ti. Por lo tanto, la sociedad del aprendizaje... Que aporta, aporta el fondo a esta clase, claro. Claro, la sociedad del aprendizaje es una sociedad donde todos participamos en la construcción del conocimiento. Ahora, hay que tener una mentalidad. Y ya voy a pasar a hartas preguntas que te hacen respecto a los profesores y su rol. También tiene que el profesor ser lo suficientemente receptivo para entender que no solamente de él viene todo el conocimiento. Que también es un tema, yo creo, dentro de un aula, ¿no? Sí, yo estoy muy en contra de la idea del profesor como una especie de USB. Como que es una especie de escuduro. Poner un USB, se lo conectan a los alumnos y les traspasa el conocimiento. El conocimiento se construye. Yo particularmente no soy constructorista, pero sí me doy cuenta que el conocimiento es una tarea de mucha más gente que solamente el profesor haciendo clase. Voy a pasar a otra de las preguntas que creo que es como la del millón, ¿no? Y es la segunda en el libro. Dice, ¿en qué hay que fijarse a la hora de elegir un colegio? Y la respuesta es rápida, antes del desarrollo. Dice, eso depende. ¿De qué depende, Ricardo? Bueno, lo primero que hay que tomar en consideración es que particularmente las grandes ciudades de Chile son ciudades muy segregadas. También que el sistema educacional de Chile está dividido en tres tipos de instituciones. En el sistema escolar, los colegios municipales, los subvencionados y los particulares pagados. Y de alguna forma, las personas se seleccionan por su capacidad de pago. O hasta ahora, porque la introducción de la ley de inclusión ha modificado muchas circunstancias. Pero es una cosa donde en general los colegios tienden más a elegir a los padres que los padres a los colegios. Por lo tanto, depende. ¿De qué otros factores depende? Pensando siempre en las grandes ciudades, porque en las ciudades más pequeñas las condiciones son otras. Las ciudades también están muy segregadas en términos de comunas. Por lo tanto, las ofertas son ofertas que son muy poco variadas. O sea, ¿a qué cosas hay que atender? Yo doy una pista acá. Todos los colegios, paulatinamente, han ido incorporando lo que se llama la misión y visión, que son dos declaraciones de para dónde van, cuáles son sus objetivos, qué tipo de personas quieren formar. Y yo recomiendo que los padres, cuando van a elegir un colegio para sus hijos e hijas, redacten un poco una idea en un párrafito de qué es lo que esperan de ese colegio y después lo comparen con las misiones y visiones de los colegios, particularmente que están más cercanos a la casa, porque ese es otro tema que hay que considerar, especialmente en Santiago. Ricardo, yo te quería preguntar y entrar al tema de los profesores. Te hace varias preguntas aquí y va respondiendo respecto al rol. A, por ejemplo, si los profesores, qué pasa con los malos profesores, o el tema de las evaluaciones docentes, si son buenas, si se pueden mejorar. En fin, ¿qué mirada tienes hoy día tú respecto a los profesores en Chile? Esta semana se reveló un estudio que había revisado la cantidad de trabajo que tenían los profesores. Y lo primero que a mí me gustaría decir es que el profesor está sumamente sobrecargado, particularmente el profesor de colegio, el profesor universitario también, pero de otra forma. El profesor de colegio tiene que hacer muchas horas, le quedan muy pocas horas para cumplir otras funciones que no son las funciones de estar en la sala de clases. Y por lo tanto tiene que superar esas horas con los fines de semana. Si uno ve en la villa donde vive una luz pendida a las doce y media de la noche de un domingo a un lunes, es probablemente un profesor que está corrigiendo pruebas. Por lo tanto los profesores son personajes que están sumamente exigidos por el sistema, mucho más allá de lo que debería ser lo correcto o lo justo. Ricardo, vamos a hacer una pausa en la conversación. Vamos a seguir conversando con Ricardo Martínez a propósito de este libro, Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. Lo estamos regalando a los que participen hoy día a través del Twitter. Después la producción se va a comunicar con ustedes. A la vuelta de la pausa le vamos a preguntar a Ricardo la mirada que tiene respecto a la reforma educacional y cómo se ha ido presentando y cómo avanza en el Parlamento. Espérenos. Y seguimos conversando aquí en Entrevista Verdadera con Ricardo Martínez, él es autor de Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. Antes de entrar a la opinión tuya, Ricardo, de la reforma educacional y cómo ha ido avanzando en el Parlamento, yo te quería preguntar si no fue meterse directamente a la pata de los caballos, con este tema justo ahora. Sí, sí, es verdad. Evidentemente hay preguntas que son un poco más fáciles de responder que otras. Traté de evitar sacarle el poto a la jeringa, pero es verdad que en algunas preguntas o en algunas respuestas puede haber puntos de vista contradictorios. Eso lo digo al inicio. A pesar de que trato de tener un punto de vista neutral, a pesar de que me fundamento en investigaciones, a pesar de que me fundamento en un punto de vista que tiene que ver con mi experiencia personal, es evidente que en algunos puntos yo voy a tener una perspectiva que va a ser distinta al resto y donde se van a poder producir respuestas contrarias. Alguien podría tomar las mismas preguntas y responder quizás otras cosas y se sometería a un debate. Yo no quiero para nada evitar el debate, pero también es cierto que en algún momento me la tuve que jugar por alguna respuesta que yo consideraba, de acuerdo con toda esta información, la más pertinente. Sí, en las patas de los caballos, en realidad, más que en las patas. Solo para corregir, para que Ricardo después no me mire feo. Ricardo, te quería preguntar. Después de hacer el libro y ya que estás y te interesó el tema porque tú eres parte del proceso educativo, tú eres profesor académico en la universidad, en fin, y de alguna manera sientes esto bien de cerca, ¿cómo miras, a propósito de elaborar el libro, lo que ha pasado con la reforma educacional? Los puntos donde se ha puesto el interés por parte hoy día del gobierno que administra el Estado para cambiarle la cara a la educación en Chile. Hace 10 años me tocó participar en una prueba internacional que se dio en Latinoamérica y el Caribe que se llamaba CERCE, que era elaborada por el laboratorio que investiga en la UNESCO comparadamente la educación en Latinoamérica. Y ahí tuve mucha información de la investigación que se estaba haciendo, la lectura o las lecturas políticas que se están haciendo de cómo avanzar la reforma en Latinoamérica. Y una de las ideas que me quedó más clara es que la reforma es un proceso permanente. O sea, pensar que la reforma es un hito, que de hecho los ha habido, la reforma a principios del siglo XX, la reforma de los años 60 cuando aparece la proactitud académica, Gómez Millas, que es probablemente el personaje educacional más importante en la historia de Chile o uno de los más importantes, la reforma de los años 80 también, sin duda fue una reforma que se tradujo en muchos cambios muy importantes que perduran hasta hoy. Y después la reforma de fines de los 90, lo que uno más bien ve es que hoy día estamos en un proceso de permanente reforma. O sea, la reforma más que un Estado es una especie de manera de abordar la educación. Y tengo la impresión de que en esta vuelta, en este momento, el aspecto en el cual hay más debate es el aspecto que tiene que ver más bien con el punto de vista de cómo funciona Chile. O sea, yo tendría a pensar que la reforma o lo que se está planteando tiene que ver mucho por ejemplo con la modificación o con la nueva constitución que se está planteando. O sea, ¿cómo estamos pensando el país? Eso por supuesto desborda ampliamente mis capacidades y mis conocimientos, pero claramente aquí hay un debate que es un debate fundamentalmente de dos puntos de vista sobre cómo funciona Chile. Tú te lo preguntas varias veces, o sea, lo preguntas en el libro y es si se pueden adaptar modelos de otros países. Y te lo preguntas, me imagino que a propósito de una discusión que uno ve que se sostiene entre especialistas, en fin, que hablan del modelo finlandés, que tienen unas características del modelo de Singapur, incluso hay colegios que adoptan ciertos modelos para enseñar, no sé, matemáticas, en fin. ¿Cuánto de eso se puede adaptar a Chile? Yendo así a la respuesta que tú das. después de que se produjo en Estados Unidos un movimiento a principios del siglo XX que se llamaba No dejemos ningún niño atraso, No Charlie's Behind, empezó a emerger con mucha fuerza la idea de que las técnicas, las prácticas, lo que tiene que ver con el tipo de material que se ocupa, cómo se destinan las horas a las clases, etc., era algo que estaba como en competencia, o sea, pensar que hay una sola solución y que hay una sola forma de enseñar oscurece un poco el punto de que hay mucha variedad, o sea, el sistema de educación australiano es muy distinto al sistema de educación español, por supuesto, tienen cosas en común y por lo tanto, una de las ideas que empezó a instalarse fue la idea de las buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es algún elemento del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje donde se ha visto que logra mejor el resultado y eso yo creo que sí se puede empezar a importar. Ahora, el punto es que muchas veces los sistemas educacionales que funcionan bien o que tienen los mejores resultados en las pruebas estandarizadas son países que tienen características como país que son muy especiales. O sea, yo podría decir que podemos importar algún pedacito del modelo finlandés, pero el modelo finlandés incluye 5,5 millones de habitantes, incluye un GINI, o sea, un índice de desigualdad totalmente plano, incluye que el profesor es una de las profesiones más valoradas que hay, incluye que los profesores estudian un magíster, o sea, hay un montón de otras condiciones, por lo tanto, pensar que yo voy a importar solamente un elemento o un ingrediente de la fórmula no funciona completamente. ¿Qué te gustaría que despertara el libro? Porque ya hemos hablado de, bueno, el título que busca es ser un poquito puntu a la hora de plantearlo, pero que en el fondo tú hablas de los mitos que existen sobre la educación y que son discursos, ciertas como oraciones que uno ve que se repiten y se repiten y que de repente no tienen tanto sustento o ya están superadas, por ejemplo, por eso hablas de los mitos y las verdades. ¿Qué te gustaría que provocara el libro con estas preguntas que planteas y las respuestas que entregas? Yo creo que a todo el mundo le interesa mucho la educación. Le interesa a los padres, helicópteros, de los cuales hablo, que son estos padres que están con el WhatsApp prendido hasta las 12 de la noche esperando que llegue el mensaje de que hay que llevar la cartulina el otro día al colegio. Están los mismos estudiantes que claramente desde la Revolución Pingüina se han levantado de forma muy significativa y sus aportes han sido muy, muy importantes. Están los profesores taxi que son del orden de unos 40.000 en Chile, etc. O sea, mucha gente le interesa el tema de la educación y lo que yo quise plantear era una especie como de manual de un libro de consulta que permitiera entrar a la discusión con un poquito más de argumento sin por eso volverlo un texto académico que fuera una especie de paper largo. Sí, bueno, se nota, es bien amable de leer y lo quiero destacar porque para que la persona que lo mire no se aleje pensando que es un ensayo muy denso sobre educación sino que tiene que ver con esto y la idea de la pregunta y respuesta funciona súper bien. De hecho, otro ejercicio que hace Ricardo que es interesante es algo que entra dentro del mito pero también tiene de verdad mismo lo decías antes hoy día para la educación somos como clientes el que tiene más lucas puede intentar elegir dónde poner a sus niños pero en realidad también los colegios eligen a quienes quieren dentro de sus aulas y eso es muy feroz como se plantea de esa manera. tú haces una especie de versus entre los colegios públicos y los privados ¿cuánto de mito hay respecto a que unos son disparadamente mejor que los otros y cuánto de verdad? Bueno, ese es uno de los puntos donde yo creo que hay más claridad o sea, la claridad de la gente que ha investigado este tema es que lo que más incide en el resultado de un estudiante son los años de escolaridad de los padres y se da una cosa que yo cito un trabajo de Ricardo Rosa muy muy interesante que se publicó un capítulo en CIPER hace algunos años donde él muestra que los padres con más escolaridad llevan a sus hijos a los colegios privados y por lo tanto sacan más puntajes entonces uno dice ah, es el colegio privado pero cuando uno neutraliza ese factor parece que no hay tantas diferencias no, no parece no hay tantas diferencias evidentemente colegios privados que aportan un poco más eso se llama el diferencial que aporta el colegio que efectivamente puede estar en cualquiera de los sistemas pero esa idea que el colegio privado por el puro hecho de ser privado es mejor no es tan cierto es la composición del alumnado la que marca más la diferencia esa es una forma de comparar y derribar ese mito de que unos son muchísimos mejor y que básicamente el colegio es el fundamental para ese desequilibrio que existe entre los estudiantes pero que otras cosas inciden en esta diferencia entre los privados y los públicos las otras cosas que inciden por supuesto son los recursos que se ocupan directamente durante muchos años se ha planteado el hecho de cual es el costo de la educación en que se utiliza la infraestructura todo lo que tiene que ver con los otros aspectos que son accesorios a la parte de enseñanza y aprendizaje propiamente tal los valores de la hora de clase etcétera o sea esas cosas también inciden sin lugar a duda pero puede haber un delta para los colegios que están en una situación más deprivado que tienen estudiantes con menos capital cultural efectivamente que lo pueda haber liderazgos de parte de los directores el conocimiento que tengan los profesores las jornadas de actualización de conocimiento que se realizan en múltiples ocasiones hay que recordar por ejemplo que la mayor parte de los magísteres un número muy significativo de los magísteres que se están dictando si los días tienen que ver con educación o sea el sistema del profesorado también se va formando y eso puede a veces hacer una diferencia me ha tocado hacer clase en un magíster donde tengo la suerte de conocer a personas de la quinta región que trabajan en situaciones muy distintas dentro de la quinta región y uno ve que hay mucho esfuerzo y hay también condiciones muy diferentes o sea también uno tiene que considerar muchas veces que las condiciones de cada colegio son a veces extraordinariamente distintas hay colegios donde son hijos de madre de madre soltera muy muy jóvenes hay colegios en los cuales los padres tienen muchas condiciones económicas hay colegios en los cuales la cantidad de estudiantes que tienen condiciones especiales de aprendizaje son más altas por lo tanto varía mucho no hay una especie de fórmula única aquí hay que pensar que el tema de la educación es una cosa donde al nivel local se juegan mucho de los resultados finales con todo lo que dijiste ¿estás de acuerdo con pruebas estandarizadas como el SIMSE? en general el SIMSE donde alguna vez me tocó participar durante varios años trata de neutralizar todos estos factores pero yo creo que todo este tema de la competencia de los colegios respecto al SIMSE no es un buen tema yo creo que hay que verlo también respecto a las condiciones de entrada o sea un colegio que tiene condiciones muy muy deprivadas evidentemente no va a sacar un SIMSE tan bueno como un colegio que tiene las mejores condiciones los estudiantes tienen mucha capacidad por sus formaciones familiares evidentemente siempre les van a ganar entonces yo creo que ahí es una cosa con la cual hay que tener un poco de cuidado Ricardo entras también a la educación superior y te hacen varias preguntas respecto a las universidades preguntas que han estado en el debate en el último tiempo como por ejemplo si tienen que tener una vigilancia del Estado de qué manera cómo se evalúan las carreras en fin y te hacen una pregunta también respecto a algo que ha estado en debate y tiene que ver con la duración de las carreras si las carreras deberían ser más cortas si es una ventaja o no es una ventaja ¿cómo miras ese tema? Entiendo que la tendencia en Europa a partir de Bolonia que es una especie de entidad que marca por dónde van los derroteros tiende a mostrar que tiene que haber carreras más bajas tuve la suerte de hacerle clases a unos estudiantes de Leiden en Holanda que venían de intercambios hace algún tiempo y ellos tenían unas carreras que duraban tres años y en muchas partes las carreras son mucho más cortas más breve y después se van sacando otros grados yo creo que las carreras aquí son muy extensas evidentemente es un tema en el cual hay especialistas que pueden decir cosas distintas a lo que digo yo pero me parece que es excesivo el número de años que se ha estudiado hoy día en Chile si otra pregunta otra pregunta que te hace que te hace y que es interesante porque también es parte del debate es si preferir siempre una universidad estatal o una privada entonces tú te contestas que también depende de qué depende y esta mirada que todavía hay en la sociedad que mira de forma un poquito más lejana las privadas respecto a las tradicionales y dentro de ellas las estatales una de las cosas que hay que tener en consideración para responder a eso es que cuando uno hace la dicotomía entre privada y pública o entre privada y estatal está haciendo una mirada demasiado gruesa hay muchos más matices o sea las universidades son de muy diversa naturaleza tenemos en este momento el orden de unas 60 universidades funcionando en Chile y son universidades que tienen características a veces muy disimiles entre sí la cantidad de alumnos la cantidad de posgrado cuáles son los puntajes de ingreso en cuántos lugares están cuántas carreras ofrecen o sea hay tantas variables que es difícil que uno pueda decir A o B y por lo tanto ahí presento en el libro algunas perspectivas eso mismo vos podés fijar claro Brunner es una cosa más compleja no se puede responder con una respuesta sencilla porque es una cosa que se hace con datos pero se ha visto que hay distintos tipos de universidades universidades que están más vinculadas a la investigación universidades que están más vinculadas al proceso de acreditación universidades que son más masivas y cuando uno quiere responder la pregunta ¿qué universidad elige? yo creo que también hay que tomar en consideración esos aspectos o sea me interesa estudiar en una universidad que ofrezca por ejemplo mi carrera que a veces puede ser ese el punto hay universidades que no ofrecen ciertas carreras y otras que sí las universidades que están cerca del lugar donde uno vive sobre todo si una persona es de provincia eso considerando son importantes yo sé que por ejemplo a la gente en la quinta región le cuesta mucho venir a Santiago o estudiar porque considera que las universidades que hay en su región son universidades que rinden perfectamente entonces a veces también la mirada excesivamente de Santiago guina y afecta bastante Ricardo te quiero agradecer mucho que hayas venido a compartir con nosotros el contenido del libro adelantar harto de ese contenido porque te íbamos haciendo parte de las preguntas el libro mal educado es de Ricardo Martínez mitos y verdades sobre la educación en Chile en este formato que es bien sencillo de leer con 40 preguntas varias de ellas las estuvimos conversando y Ricardo da una respuesta breve si no puede ser o no hay una respuesta definitiva en fin y después da toda una argumentación en base a investigación que ha hecho para nosotros entrar a este tema que está en debate nacional ustedes saben que el libro se va a través del twitter para los que participaron hoy día Ricardo muchas gracias por acompañarnos que te vaya muy bien muchas gracias por acompañarnos esta noche justo con la despedida y antes de dejarlos con Ignacio Franzani porque ya vienen mentiras verdaderas queremos desearle muy buena suerte a Paul Pantre que es miembro de nosotros amigo de nosotros miembros de este equipo que inicia un nuevo proyecto buenas noches gracias